Bienvenidos a la Plataforma Virtual Patmos. Ingrese a su navegador web y digite patmos.upu.edu.pe Ingreso a la Plataforma. Elige la modalidad al que pertenece. UPU Semi Presencial para los estudiantes que asisten a clase un día a la semana los domingos. UPU Presencial para los estudiantes que asisten todos los días a clase. Para poder participar de las clases en vivo, los estudiantes deberán ingresar con su correo condominio.upu.edu.pe Para ello damos clic en el botón rojo Google Suite. Ingrese su correo UPU y contraseña. Si el estudiante olvidó su usuario o contraseña, deberá comunicarse con el área de mesa de ayuda para poder ingresar sin problemas a su aula virtual. ¡Listo! Ingresó a la Plataforma Virtual. En la sección de Bienvenida visualizará su lista de cursos, sección de anuncios y la sección de acceso directo a sus actividades pendientes. Explore el contenido de sus cursos. Ingrese al curso. Usted visualizará el contenido de cada unidad del sílabo, los materiales y actividades de evaluación en cada sesión de clase, y el link de las clases en vivo. Para visualizar el contenido de cada sesión de clase, realizamos lo siguiente. Haga clic en la unidad. Luego clic en la sesión de clase. Visualizará los materiales y actividades de evaluación. En cada uno de ellos podrá visualizar y descargar los archivos, como también enviar sus trabajos y participar de los foros y exámenes. Si usted tiene alguna consulta de los materiales o actividades de evaluación, podrá realizarlo por el espacio de consultas. Participar de una clase en vivo. Al ingresar a la Plataforma Patmos, el estudiante visualizará en la parte derecha un acceso directo a las clases en vivo creado por sus docentes de acuerdo al horario del curso. También el estudiante podrá visualizar el link de la clase ingresando al contenido del curso, ya que el docente creará el link en sus sesiones de clase. Haga clic en el enlace para ingresar a la clase en vivo. Posteriormente en el botón Ingresar a la clase virtual. Configurar micrófono y cámara. Y clic en el botón de color verde Unirme ahora. Listo, ya ingresó a la clase en vivo. Luego de haber finalizado la clase, el docente pondrá a disposición la clase grabada en el curso de la Plataforma Patmos. Soporte técnico. El estudiante tiene a disposición videos tutoriales sobre el uso de la plataforma. Esta opción lo ubicará en la barra de menú con el nombre de Ayuda. Si el estudiante presenta algún problema técnico de la plataforma, podrá escribir en la opción de soporte Chat en línea y será atendido inmediatamente. Krystyste, Seattle, Manhattan, La Criter en línea y será atendida. Solo por el nelaw doesn't corriente occulta de la plataforma de cuevares en línea y será atendido atendido en una superficie. Si el curso tiene la plataforma de lectura meningita, Fashion traffic, Serings Ball你的 recuperating. Gracias.